Para dormir contigo, como al lado de un waga de pijama Y en un bolsillo de mi pata tan amada Guardo un retrato tuyo y así sentirte cerca Para soñar contigo, oigo el disco de otras noches en la luz y al lado Ando a la luna cuando menos me llevabas Escribiéndome un verso de el universo Para dormir contigo, me aprecio con un suspiro Aquí en mi alma, y te siento respirando Aquí en mi cama, aún sabiendo de lejos Así duermo contigo Para dormir contigo Te hago entrar por mi ventana en una estrella Dejo abrir de pan en pan el sueño mío Sintiéndome del mundo Sintiéndome del mundo El más feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!